Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué es la vida? ¿Cielo e infierno existe? ¿El anticristo 666? ¿El fin del mundo se acerca? ¿Jesús viene otra vez? ¿Señales antes del fin? ¿Dios existe? ¿Mito o realidad? Es tiempo de respuestas. Es tiempo de la verdad. Con el pastor y conferencista Pablo Víctor Co. Tiempo de la verdad. Tiempo de la verdad21 arroba gmail.com Días de reuniones. Domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045. Venado Tuerto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Televidentes y personas que nos están mirando por las redes sociales. Hoy tenemos un tema bien interesante que quería compartir con ustedes. Nosotros días les hablamos sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Y siempre a las personas nos gusta saber qué es lo que va a ocurrir. Y la Biblia, la Palabra de Dios, nos trae toda la respuesta de lo que nos va a acontecer. Y hoy quería hablar un poquito de qué va a ser la Iglesia en el cielo. ¿Qué es lo que va a ver la Iglesia cuando sea arrebatada en los cielos? ¿Con qué se va a encontrar? Quisiera leerles allí en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, donde dice Después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Además, usted sabe que el apóstol Juan, cuando habla aquí en el Apocalipsis, se encontraba allí en el año 90 después de Cristo, por causa de la Palabra de Dios, estaba en la isla de Patmos, ya en sus años, en sus días de su vejez. Y dice acá la Escritura, después de esto, ¿esto qué? Pablo, el apóstol Juan, había tenido una revelación, una visión, en la cual el Señor Jesucristo se le había revelado allí en Apocalipsis 1, 10, dice Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, lo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y entonces dice que empieza a escuchar la voz de Jesús, cómo le va revelando lo que a la iglesia le iba a acontecer. Le da un pantallazo general de las siete iglesias de Asia, que son un poco la representación de la iglesia de todos los tiempos. La iglesia que nace allí después que Cristo resucita y que se va a levantar en el arrebatamiento cuando son resucitados los redimidos. Es decir que el tiempo de gracia que va a vivir la iglesia son entre dos resurreciones, la resurrección de Cristo y la resurrección de sus redimidos. Ahora, dice que él vio una puerta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta en el cielo está siempre abierta. Va a ser la puerta por la cual Jesucristo va a salir para encontrarse allí con la iglesia en el segundo cielo. Además, esta puerta abierta dice que se encuentra en el cielo. Usted sabe que allí en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, habla y habla y dice de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y lo habla en plural. Porque nos está revelando, nos está enseñando la Biblia que no es un cielo, sino que son tres cielos. Hay un primer cielo que es el cielo celeste que nosotros vivimos, que nosotros vemos todos los días aquí en la tierra donde vivimos y que es el cielo de la atmósfera en el cual nosotros vivimos y nos movemos. Esta atmósfera y este cielo que Dios programó y acondicionó para que los seres humanos podamos vivir. Este es el primer cielo. El segundo cielo es un cielo donde empieza el universo, donde están las galaxias, donde están las estrellas y donde están los planetas. Pero también es el lugar, este segundo cielo, es el lugar de morada de demonios. Allí habitan millones y millones de demonios en el aire, dice la escritura, en el segundo cielo. Este segundo cielo donde el Espíritu Santo de Dios arrebatará la iglesia de la tierra y lo llevará hasta el segundo cielo, denominado un poco, diciéndole, en el aire. Y allí en el aire esperaremos que el Señor Jesucristo baje del tercer cielo para recibirnos e introducirnos a la eternidad junto con Él. Quisiera leerle allí en Efesio, capítulo 2, versículo 2, donde dice, Y en los cuales anduviste en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire. Las regiones celestes, donde dice allí en este mismo capítulo, Efesios 6, 12, dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, es decir, en el aire. Ese vendría a ser el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está la morada de Dios, es donde está el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está el paraíso de Dios, y donde está la Nueva Jerusalén, donde tiene calles de oro y puertas de cristal, dice la Escritura. Allí se encuentra también la ciudad nueva de Jerusalén, en el tercer cielo. Ahora, dice que Juan oyó una voz que le dijo, Sube acá. Dice, y en el instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, ¿por qué yo toco, por qué traigo esta conferencia desde Apocalipsis 4, 1, donde Juan tiene una experiencia donde es arrebatado al cielo? Porque todo lo que está viendo Juan y lo que le está revelando el Señor Jesucristo con este arrebatamiento hacia el tercer cielo, de igual manera que nosotros, es un poco, todo lo que va viendo Juan, es un poco, todo lo que va a ir viendo la iglesia cuando sea arrebatada también a los cielos. Dice que Juan, dice, en un instante yo estaba en el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios, igual que a la iglesia, lo arrebata Juan y lo introduce en una puerta abierta en el tercer cielo, para mostrarle las cosas que han de acontecer cuando la iglesia sea levantada para el cielo. Juan es arrebatado de la misma manera que fue arrebatado el apóstol Pablo, por ejemplo, allí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, Dios dice que él, dice, y conozco a tal hombre, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le ha dado al hombre conocer, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora bien, lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, le pasó un poco a Felipe, allí en Hechos, capítulo 8, verso 39, donde Felipe dice que, habla con el eunuco, y cuando se baja para meterlo en el agua para bautizarlo, después el eunuco se da vuelta, y dice que el Espíritu Santo de Dios lo arrebata a Felipe, y lo lleva hasta Samaria, un arrebatamiento, una intervención gloriosa del Espíritu Santo, dándonos a conocer de la forma que vamos a ser arrebatados para el cielo. Y dice la palabra, añade, el apóstol Juan, dice que de repente, en el instante, yo estaba en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, también nos enseña la palabra, que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice que en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que el apóstol Juan fue arrebatado al cielo, de la misma manera que va a ser arrebatada la iglesia, como de repente, como en un parpadeo. Y lo primero que ve Juan cuando es introducido dentro del tercer cielo, dice que ve un trono. Hay aquí un trono, verso 2, hay aquí un trono establecido en el cielo. Usted sabe que la palabra trono viene del griego tronos, y dice, y aclara, un trono establecido. Usted sabe que esa palabra establecido quiere decir instalado, colocado, asentado, situado. En otras palabras, un trono que fue trasladado hasta ese lugar donde tiene la visión el apóstol Juan. Un trono establecido en el cielo donde Dios controla toda su creación desde ese lugar. Dice el Salmo 103,19, porque tú estableciste en los cielos tu trono y tu reino domina sobre todo. Ahora, yo quería explicarles un momentito a dónde está ese trono. Usted sabe que hay muchas personas, inclusive los científicos aluden que el universo es infinito, pero no es así. Usted sabe que donde, como yo le expliqué recién, donde termina el primer cielo, empieza el segundo cielo. Y donde termina el universo tiene bordes de un fin. Allí en el libro de Job lo sabe aclarar que dice los bordes del universo donde se termina la luz y donde se terminan las tinieblas. Para nosotros, mirándolo de acá, termina el universo. Pero para Dios, mirándolo en el cielo, es de donde convenzó el universo, ese Big Bang donde dicen los científicos que hubo el primer chispazo, la primera explosión para que se formara, según ellos, el universo a través de una explosión. No tiene argumentos, no tiene argumentos válidos, porque el mundo es un mundo coordinado, es un mundo armonioso, bien confeccionado, premeditado, para luego ser creado. Es decir, que hay un espíritu creativo en la creación de todas las cosas y para nada tiene argumento que hubo una explosión. Ahora, cuando uno va llegando al término del universo, dice que se ve una nube, una nube dorada, como cubriendo todo un gran espacio. Mire usted, acá Job, capítulo 26, versículo 8, dice 7, dice que extiende el norte sobre vacío. Usted sabe que la palabra norte no significa solamente un lugar de los puntos cardinales, sino que el norte apunta a ser el lugar más alto. Allí en Ezequiel, capítulo 28, donde Satanás el diablo le entra la maldad en su corazón y le divide el cielo a Dios, dice, buscaré, me haré mi trono sobre las estrellas a los lados del norte. Cuando dice a los lados del norte, está diciendo en la eternidad donde Dios vive y tal es así que luego lo lleva a cabo, divide la tercera parte del cielo y trata de dividir y de pegar un golpe de estado en el cielo, podríamos decir, pero él apunta a los lados del norte. Usted sabe que en Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, versículo 1, Ezequiel 4, 1, perdón, 1, 4, dice la escritura, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Ezequiel tiene una visión donde ve el trono de Dios descendido del cielo a la tierra, pero cuando él levanta la mirada para ver de dónde viene el trono de Dios, viene del norte, por eso dice el norte, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué quiero explicar con esto? Que el trono de Dios, que la eternidad de Dios, que la presencia de Dios, que la morada de Dios esté envuelta por una nube dorada que es la misma gloria de Dios. Una vez se habla de Dios uno no tiene ni idea de lo grandioso que es nuestro Dios. Un Dios sabio, inteligente, contundente, que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas no puede ser alguien improvisado es algo que no entra en nuestra mente en nuestra inteligencia la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Dice que se ve alrededor terminando el universo en los bordes del universo se ve un resplandor una gloria una nube dorada envolvente que protege este trono de Dios. Ahora, Job 26 capítulo 7 fíjese lo que dice Él extiende el norte sobre el vacío es decir una vez que termine el universo comenzaría un vacío donde Dios lo extiende y ha hecho su marada entramos en la eternidad donde no hay tiempo donde el tiempo no está limitado cuando Dios dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra así empieza a correr el tiempo los meses y los años pero para atrás la morada de Dios es la eternidad donde no hay tiempo Él es el tiempo es un poquito difícil de entender por eso dice la escritura el que era el que es y el que ha de venir la naturaleza de nuestros tiempos sería el pasado el presente y el futuro por eso el ser de Dios no se puede calificar en tiempo por eso que Él se presenta por ejemplo a Moisés Él le dijo Moisés dijo ¿en el nombre de quién voy? y dijo andá en el nombre del yo soy eres Él el gran yo soy eres el pasado el presente y el futuro en Él no hay tiempo sino Él se denomina y lo denomina la vida como el eterno Dios no tiene ni principio ni tiene fin es como un círculo no tiene ni principio ni fin por eso que todo gira alrededor del trono de Dios los planetas giran el sol gira la tierra gira y todo está en medio de la presencia de Dios aparte dice este y las nubes no se rompen debajo de ella esa nube de gloria que yo les decía y Él encubre la faz de su trono Él encubre la faz del trono envuelto por una nube de gloria que es la Shekinah de Dios en el hebreo es Shekinah la gloria el resplandor representa al Dios todopoderoso el Shaddai en hebreo usted sabe que la palabra Shaddai quiere decir todopoderoso dicen los judíos cabalistas que cuando Dios estaba haciendo el cielo todas las cosas Dios le hizo con el poder de su palabra pero no estaba la materia hecha Dios no hizo las cosas de la materia por eso que está todo creado el hombre puede improvisar cosas pero lo creado ya está creado la materia ya está creada ahora cuando en el principio Dios crea todo lo crea con el poder de su palabra y cuando él empieza a crear el universo llega un momento que dice dai detente hasta allí no más es decir que le da como una orden al universo para que deje de crecer según los científicos dice que el universo siempre va creciendo como si fuera creciendo solo claro desde este punto de vista lo ven crecer solo pero para Dios ya creció él ya le dijo detente suficiente esa les quiero mostrar un poco la grandeza del Dios que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra verdaderamente glorioso y maravilloso el Dios del cielo ese es el Dios que ve Juan sentado en el trono un Dios medio imposible de describir no nos olvidemos que tenemos un Dios en tres personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dice la palabra así en Juan primera de Juan 5 7 y son tres los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo ahora este trono de Dios es el centro de la adoración de los ángeles de la cantidad de trillones y trillones y trillones de ángeles que están en el cielo la gente a veces no tenemos ni idea ni idea de la grandeza y del esplendor y de la gloria del Dios inmenso que tenemos es un trono de gobierno de autoridad y de juicio el que está viendo Juan no nos olvidemos que Juan está viendo lo que va a ver la iglesia cuando la iglesia sea levantada de la tierra al cielo aquí sobre la tierra se van a estar desatando los sellos de la gran tribulación y de la gran ira de Dios de donde están van a estar las trompetas los sellos y las copas van a ser 21 juicios derramados sobre toda la tierra para los hijos de desobediencia es un trono de gobierno Ezequiel ve ese trono en Ezequiel capítulo 1 versículo 26 que recién se lo estuve leciendo de 1 4 pero le quiero leer Ezequiel 1 26 donde dice y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él es tan difícil este poder un poco describir la presencia de un Dios omnipotente unisciente omnipresente un Dios donde dice este Timoteo 6 14 un Dios que vive en luz inaccesible y dice también la escritura el padre de las luces lo dice Santiago 1 16 el padre de las luces es una luz inaccesible por eso Jesucristo dice así en San Juan 8 12 yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrás la luz de la vida lo que se ve es una luz refulgente un resplandor claro pobre Juan él puede describir y escribir sobre un papel este lo que se le va presentando pero es muy difícil de describirlo Daniel 7 9 tiene una visión un poquito más clara este así cuando él también Daniel ve el trono de Dios este en Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 versículo 9 donde dice estuve mirando porque él también Daniel tiene una visión del trono de Dios y se estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente tiene como un poco como la visión que tuvo Ezequiel este donde ve a Dios sentado en el trono y debajo del trono como fuego como ruedas como un carruaje como no se olvide que Dios era transportado por querubines dice que Dios cabalga en las alas del viento y colgó a la tierra del universo y el Espíritu Santo adornó el cielo con las estrellas es algo este tremendamente maravilloso y precioso que Dios nos permita tener esta revelación y esta iluminación en nuestro entendimiento para poder en algo este manifestar la gloria la presencia y el trono de Dios este el salmista lo ve Isaías Isaías capítulo 6 versículo 1 de Isaías él también ve el trono este del Señor donde dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime y sus faldas llenaban el templo es precioso tener esta revelación del Dios que amamos del Dios que adoramos el Dios que servimos y por el cual el Dios nos ha hecho y nos ha prolongado la vida es un Dios que en estos tiempos de gracia donde está la iglesia tiene perdón de pecados tiene misericordia para tu vida y tenemos al Espíritu Santo que nos da el entendimiento para poder manifestar su gloria vamos a hacer una pequeña pausa ya venimos enseguida tiempo de la verdad toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de facebook pablo víctor coseballos tiempo de la verdad teléfono 3462 590512 email tiempodelaverdad21 arroba gmail.com días de reuniones domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 venado tuerto ya estamos de nuevo usted sabe que Juan tiene sigue teniendo la visión no solamente ve un trono sino dice que en el trono uno sentado dice no puede describirlo este la visión que tiene Juan ahora quien es el que está sentado en el trono este cuando dice uno sentado en el trono en el hebreo es uno sentándose es decir que ha sido un trono trasladado a las orillas de la eternidad al empezar casi este el universo porque es un trono que se ha establecido y Dios viene a sentarse sobre ese trono para abrir los juicios que caerán sobre toda la tierra entonces como que Juan vio sentándose a Dios en un este en un lugar estratégico un trono que está en medio de todo ahora Dios habita en medio de la alabanza pareciera que el centro porque en un tiempo se creía que la tierra era el centro del universo después se pensó los científicos pensaron que era el sol el centro del universo este la lumbrera la lumbrera superior como está escrita en la biblia pero nos damos cuenta a través de la palabra que todo gira todo el universo toda la creación gira alrededor del trono de Dios Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo dice la escritura este Dios habita en medio de la alabanza donde hay dos o tres reunidos en su nombre Dios está en medio y dice allí en Apocalipsis que está en medio de los candeleros de la iglesia es decir el aspecto de que estaba sentado el semejante dice a piedra de jaspe la piedra de jaspe tiene un color blanco tiene un color cristalino ¿por qué digo esto? fíjese lo que nos dice así Apocalipsis capítulo 21 este versículo 11 dice teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal usted ve que todas las preguntas que se puede hacer el ser humano todas tienen su respuesta en la Biblia que es la palabra de Dios que es el manual de la vida es la respuesta la solución la forma este este que Dios nos da respuesta a todas nuestras preguntas y a todas nuestras necesidades es una luz resplandeciente ve una imagen cristalizada San Juan ve la presencia de Dios ve a alguien sentado sobre el trono con semejanza a hijo de hombre ahora fíjese que a medida que va pasando el tiempo que nos vamos acercando este al arrebatamiento de la iglesia las visiones y la palabra de Dios se va haciendo cada día más clara es decir como que antes veíamos detrás de un vidrio que no se veía bien fíjese lo que dice acá por ejemplo Isaías 3.12 así también vosotros pues que anhelabais 2 Corintios 13.12 nos está diciendo que antes veíamos como como con un vidrio donde no se veía bien sabe que pasa que antes los espejos eran el bronce brunido se veía y no se veía no se distinguía bien las imágenes ese es el espejo que tenía a medida que va pasando el tiempo es como que Dios nos va abriendo la visión y nos va iluminando el entendimiento para que podamos entender lo que antes no se entendía vamos recibiendo revelación que antes no se revelaba ¿por qué Dios la revela en estos tiempos? porque estamos cercanos a los tiempos donde la gracia se termina y la iglesia será levantada por eso así en el capítulo 12 de Daniel Dios le dice cierra estas palabras hasta el tiempo del fin ¿el fin del qué? el fin del tiempo de gracia de la iglesia donde la iglesia será arrebatada hacia los cielos ahora el nuevo testamento nos da la revelación exacta de quien está sentado en el trono como yo le dije hace un ratito allí en Timoteo 6.16 donde dice que habita en luz inaccesible y es el padre de las luces ahora el unigénito hijo del padre revela a Dios porque no solamente el padre está sentado sino que también está el hijo porque Jesús se revela y dice muchas veces los discípulos le preguntaban y muéstranos al padre y si me están viendo a mí le decía Jesús yo y el padre uno somos no es que sean dos personas dos dioses sino que son tres divinas personas y un solo Dios Dios está en el padre y el padre está en Jesús y Jesús está en el padre por eso este el señor Jesucristo viene a ser el resplandor de la sustancia del padre cuando vemos a Jesús porque estamos viendo al padre yo y el padre uno somos bendito sea el nombre del señor eso nos da la revelación el Dios padre todopoderoso resplandece en el hijo y toda por toda la eternidad dijo Jesús no crees que yo soy en el padre y el padre en mí ahora en el trono está Dios padre y el cordero juntos se lo voy a demostrar acá en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 donde nos da la revelación y nos dice después me mostró un río limpio de agua vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero y el versículo 3 dice y no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará en ella y sus siervos les se verán Dios padre y Dios hijo uno en el trono muchas veces la gente se pregunta cuando vayamos al cielo a quien vamos a ver al padre al hijo al Espíritu Santo cómo va a ser bueno esto es un poco la explicación que nos da la palabra este a Dios nunca nadie a Dios padre nunca nadie le vio jamás ni nunca nadie le verá jamás sino que veremos a Jesucristo este manifestando la gloria el resplandor y la sustancia de Dios padre este representando un poco la personalidad del padre la deidad del hijo en la eternidad refleja la representación del padre en el trono esto revela que como el padre no será visto nunca este Jesús se refleja su gloria en el hijo bendito como dice allí en Hebreos capítulo 1 se lo quiero leer porque es importante este Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 3 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días es decir ahora nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Dios el hijo el Señor Jesucristo es la sustancia es la esencia del resplandor de la gloria de su padre yo y mi padre uno es otro él está en mí y yo estoy en él dice la escritura por eso cuando se refiere a la iglesia dice padre que la iglesia y yo seamos uno sean uno como tú y yo somos uno quiere la unidad en la iglesia como eres con el padre ahora dice que Juan no solo vio una luz cristalina como de jaspe sino que también este salía del tono una luz como de piedra de cornalina la luz de la piedra de cornalina refleja un color rojo un poco representando este el juicio la justicia y la ira de Dios sobre todo el mundo no nos olvidemos que el trono que está viendo el apóstol Juan es un trono de juicio donde se serán soltados los juicios de Dios sobre toda la tierra esta pandemia será este Walt Disney a comparación de lo que va a ocurrir en esos tiempos con los juicios de Dios en el pectoral de los sumos sacerdotes tenía dos piedras preciosas de jaspe y de cornalina o de sardios la cornalina era la primera de las piedras preciosas y y la última era la de jaspe ahora fíjese como ya desde el antiguo testamento se va se estaba dando la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo la cornalina representaba un poco este a Rubén uno de los hijos de las tribus de Israel y que quiere decir he aquí el hijo y la piedra de jaspe representaba a Benjamín y que quiere decir el hijo de mi diestra estas dos piedras preciosas ya desde el antiguo testamento hablaban sobre el hijo bendito de Dios el hijo que está en el padre y el padre en el hijo por toda la eternidad como dice allí en en Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono dice Jesús así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono acá nos vuelve a revelar una vez más la palabra por si quedaba alguna incógnita o alguna duda que el padre está en el hijo y el hijo está en el padre sentado en el trono habitando en luz inaccesible con el padre de las luces tremenda la visión por eso que Juan cuando lo ve queda extasiado queda sorprendido viendo cosas que nunca se imaginó viendo un trono refulgente con una luz de jaspe y de cornalina que lo dejan impactado porque es la gloria bendita del padre y del hijo sentado en su trono y dice que había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda color verde no tiene nada que ver con el con el arco iris del pacto de allí de génesis 9-13 donde el señor dios hace un pacto para no traer nunca más juicio con agua sobre esta tierra el arco iris que vemos sobre la tierra tiene siete colores y se ve la mitad del arco iris sin embargo el arco iris que se ve allí perdón en el trono de dios es un arco iris un círculo un poco reflejando la eternidad de dios que no tiene ni principio ni fin y este es de color verde que es el color que un poco que representa a la vida ahora dice el verso 5 que quisiera leer el verso 5 para detenerme un poquito acá y tener una pequeña enseñanza donde dice y del trono salían relámpagos y truenos y voces escuche esto y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son las siete espíritus de dios y acá me quiero detener un poquito porque quiero explicarle un poco este donde habla sobre la menorá la menorá es el candelabro de siete brazos representando en frente del trono de dios la presencia del amoroso y precioso espíritu santo de dios este es un lenguaje simbólico simbólicamente está representado el candelabro con los siete brazos a la persona divina del espíritu santo de dios este candelabro en el antiguo testamento fue un mandato de dios para que moisés este forjara con el martillo un candelabro de oro puro este así lo puede leer usted este en el antiguo testamento donde dios le manda a a moisés hacer este este en éxodo veinticinco veinticinco del treinta y uno al treinta y siete usted puede leer es que como dios le manda a moisés hacer un candelabro de oro este candelabro estaba delante del trono del padre ya les digo representando en un lenguaje simbólico representando la persona divina del espíritu santo apocalipsis capítulo uno versículo del cuatro al uno vemos en el nuevo testamento apocalipsis uno dice así la escritura dice la revelación de jesús dice juan a las siete iglesias que están en asia gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono no quiere decir con esto que sean siete espíritus de dios sino que la palabra siete me está hablando de plenitud estamos viendo la plenitud del espíritu santo vuelvo a repetir no quiere decir que sean siete los espíritus hay un solo espíritu santo pero la palabra siete me habla de plenitud da a conocer este la manifestación gloriosa de la plenitud del espíritu santo fíjese los quiero llevar allí a isaías esto es importante isaías capítulo 11 isaías es bueno poder este proclamar las escrituras pero siempre que usted escuche alguien hablando de dios que siempre tenga como respaldo argumentos bíblicos porque con esto también demostramos de que no predicamos filosofías humanas sino que estamos predicando y hablando sobre la biblia que es la palabra de dios y dice la escritura allí en isaías capítulo 11 saldrá saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retonerá de sus raíces y reposará sobre el espíritu de dios espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu y conocimiento y espíritu de temor de dios amén son siete espíritus espíritu de dios espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de consejo espíritu de poder espíritu de conocimiento y espíritu de temor de dios los siete espíritus de dios que nos están revelando o manifestando la plenitud de su gloria y la manifestación gloriosa de tu poder son siete manifestaciones gloriosas del espíritu santo que representan cada brazo de ese este candelabro está también representando cada brazo el principio de la creación no nos olvidemos que son siete en el principio de la nada creó dios los cielos y la tierra son seis pero el del medio no se cuenta porque la parte del medio se cuenta porque no se puede traducir porque son dos letras que es el alfa y la omega que es la misma presentación del señor jesucristo la que va en el medio como dice por ejemplo allí en apocalipsis capítulo 2 versículo 1 donde nos habla el señor jesucristo que él está en medio del candelero apocalipsis capítulo 2 versículo 1 y dice así escribe el ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en el medio de los siete candeleros de oro dice esto referente al señor jesucristo y en apocalipsis 1 8 también donde dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el señor el que es el que era y el que va y a venir el sadá y el todopoderoso es una de las manifestaciones más gloriosas del mesías jesús más gloriosa y más maravillosa este candelabro esta menorá este este símbolo glorioso del espíritu santo este este símbolo que son están apreciados por los judíos también manifiesta y representa las siete fiestas judías las fiestas de dios la primera es la fiesta de pesaj o de la fiesta de la pascua que representa la muerte del señor jesús las segundos son representa el segundo brazo del candelabro representa los panes sin levadura que es la sepultura de cristo la tercera la fiesta de las primicias que es la resurrección de cristo la cuarta es el shabot es el pentecostés el derramamiento del espíritu santo el quinto es el guión terroir o la fiesta de las trompetas que es el arrebatamiento de la iglesia el sexto es el guión kipur o la expiación del tabernáculo donde representa el milenio y el séptimo es el shukot en la segunda venida del señor de estas siete fiestas cuatro ya se cumplieron este del uno al cuatro ya se cumplieron y falta son las fiestas de la primavera falta que se cumpla del cinco al siete este que son las fiestas de octubre y de noviembre que es el arrebatamiento la segunda venida de cristo y el milenio donde vamos a estar hablando y vamos a tener conferencias muy lindas y muy preciosas para que juntos podamos aprender este lo que nos espera en el cielo también este candelabro representa también son señales de los pactos de israel son señales el candelabro la menorá son señales de los pactos de israel este primero el pacto adánico el segundo el pacto noático el tercero el pacto abránico el cuarto el pacto sinaítico el quinto es el pacto davítico este y el sexto el pacto mesiánico ahora representa también la palabra de dios como usted ve tiene mucho significativo no nos olvidemos que está representando simbólicamente al espíritu santo de dios allí en el salmo 119 105 lámparas a mis pies tu palabra y lumbrero mi camino allí en segunda de pedro 1 19 donde dice que tenemos la palabra profética más seguro la que haces bien es estar atentos este también está en segundo corintio 4 del 1 al 6 yo por tiempo no se las puedo leer porque se me está terminando el tiempo hebreo 4 12 la palabra de dios es cortante como toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu en corintio 1 18 donde dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que creen a los que son salvos es poder de dios san juan 8 31 donde dice este si permanecieron en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre y también en romano 17 donde dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios termino con esto también representa la luz de cristo san juan 8 12 yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla san juan 1 4 donde dice en él estaba la vida y la vida de jesús era la luz de los hombres también en el salmo 118 27 pueden notarlo isaía 2 5 isaía 61 miquea 7 8 romano 7 romano 2 19 representa la menorá también la luz y representa por supuesto la iglesia puede encontrar allí en apocalipsis 1 20 y en mateo 5 del 14 al 16 vamos a seguir este es un tema muy profundo que estamos tratando no de profundizar pero por lo menos este de dar en algo a conocer para que nosotros podamos entender que nos espera cuando la iglesia de cristo sea arrebatada a los cielos que es lo que vamos a ver este por eso que se le revela el señor jesucristo al apóstol juan y le dice estas son las cosas que sobrevendrán estas cosas las que va a ver mi iglesia estas cosas son las que donde dice así en 1 Corintios 2 9 donde todo lo que ojo no vio ni oído ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparado para la iglesia esa iglesia que se ha preparado con temor y con temblor con reverencia con respeto esa iglesia que se ha preparado en santidad y en consagración porque tiene su esperanza bienaventurada en el pronto arrebatamiento de la iglesia para el cielo vale la pena ser un cristiano vale la pena creer en Cristo vale la pena interesarse por las cosas de Dios no por la por la mejor calidad de vida que Dios nos pueda dar sobre la tierra no por la paz que Dios pueda poner en el corazón no por restaurar las vidas por unir los matrimonios por bendecir y tener una esperanza bienaventurada en nuestro corazón sino que Dios nos ofrece una etapa de bendición eterna un premio un galardón un regalo este que es la vida eterna no hay palabras para poder entender el regalo tan glorioso y tan precioso que Dios nos tiene preparado con la vida eterna donde viviremos esa es la gran esperanza de todo cristiano si el cristiano si la persona viviera para ser que un día se va a morir y se va a terminar todo que triste vida sería porque uno no sabe si le va a agarrar la muerte a los 5 años a los 15 años a los 30 o a los 40 porque la muerte no tiene edad que triste sería vivir pensando que nos vamos a morir y que todo se va a terminar que horrible poder pensar así ahora Dios te ofrece las verdades de Dios por eso este programa y esta conferencia es tiempo de la verdad para que usted pueda enterarse de las cosas que nunca le dijeron para que usted pueda enterarse de las verdades que Dios se quiere manifestar a su vida Dios no se puede bajar del cielo para decirle a usted las cosas que van a acontecer pero si Dios tiene preparados siervas y siervos de Dios que estamos autorizados por el Espíritu Santo para poder de alguna manera traer la iluminación a través de la palabra iluminación a su entendimiento para que se le pueda revelar los consejos prudentes de Dios la manifestación gloriosa del Espíritu Santo y para que usted pueda entender el futuro que nos espera yo quisiera orar con usted y así ya me despido yo le pediría que usted cierre sus ojos en reverencia yo le voy a ayudar a una oración para que usted pueda recibir a este Cristo para que entre la paz la luz la esperanza la vida la gloria de Dios en su corazón y esta manifestación de Dios que entre en su vida usted la pueda llevar para su hogar y cuando usted entre en su casa haya un ambiente distinto un ambiente de paz un ambiente de misericordia de poder de gracia de unidad para que usted pueda contagiar no de coronavirus a su gente sino que le pueda contagiar del amor y de la presencia de Dios usted repita conmigo si usted está decidido esto diga padre en el nombre de Jesús te doy gracias porque en este momento vendí a mi corazón convicción de pecado y arrepentimiento te pido perdón por todas mis faltas por mis errores por mis flaquezas por mis debilidades por mi ignorancia espiritual yo confieso mis pecados todos los que hice sabiendo y sin saber te pido perdón Señor me arrepiento de corazón y te invito por favor Espíritu Santo que entres en mi corazón que cambies mi vida que traiga paz a mi familia y a mi hogar guárdanos de accidentes de enfermedad de dolencia de malestar guárdanos de todo contagio de coronavirus Señor y ayúdanos Señor a querer agradarte y conocerte cada día más en el nombre de Jesús Amén este que el amor del Padre que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes que Dios les bendiga Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad Teléfono 3462 59 05 12 E-mail Tiempo de la Verdad 21 arroba gmail punto com Días de Reuniones Domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad 17.30 horas 17.30 horas 17.30 horas 18.30 horas 17.30 horas